¡Vamos con toda mi hermano! ¡Grabando! ¡Vamos con toda mi hermano! Y por la paga Es por ser real Por ser yo Y poder volar Volar en mano y a cantar Acércate, ven, dime cómo estás Le digo a mí mismo Mirarme al espejo Qué linda es la vida Estás esperando, pendejo Es que solo se vive una vez Es que solo se vive una vez Viernes, viernes Viernes, viernes El cuerpo lo sabe, la mente se pierde Viernes, viernes La gasolina va a continuar mi día a día Viernes, viernes No es por la fiesta No es por la fiesta, ni por la paga Es por ser real Por ser yo Y poder volar Y es que solo en la oscuridad Se puede brillar Se puede brillar Nada es eterno Esto también va a acabar Viernes, viernes Viernes, viernes Viernes, viernes Viernes, viernes Viernes, viernes Viernes, viernes El cuerpo lo sabe, la mente se pierde Viernes, viernes La gasolina va a continuar mi día a día Viernes, viernes No es por la fiesta ni por la paga Es por ser real, por ser yo Y poder volar ¿Listo para sábado? ¿Listo para sábado? ¿Listo? Abriendo los ojos No puedo ver Luz en la pupila ¿Qué hora es? Los cuerpos desnudos ¿Qué pasó ayer? Llamar a los panas Pa' ver si están bien Me siento en mi cara La moto a cien Viniendo de cuadra Me encuentro a Miguel Me invito a una pizza No puedo comer Pensando en los culos que me comí ayer Besarte el huevo Y sentir el fuego Que consume todo mi ser Empezar de nuevo Sentir el fuego Que consume todo mi ser Empezar de nuevo a janguear A sentirme dueño del mundo Dejando mi cuerpo flotar Hoy es sábado Y quiero gritárselo al mundo Y pasa lo mismo de ayer Que siento que vuelvo a nacer La luz acariciar La luz acaricia mi piel Cuarenta copas después Yo me vuelvo a aprender Empezar de nuevo a janguear Y sentir el fuego Que consume todo mi ser Empezar de nuevo a janguear Empezar de nuevo a janguear Que consume todo mi ser Tengo que aceptarlo Tengo que aceptarlo No puedo controlarlo Tengo que aceptarlo No puedo controlarlo No puedo controlarlo No puedo controlarlo Tengo que aceptarlo Tengo que aceptarlo Tengo que aceptarlo Y sentir el fuego Y sentir el fuego Insume todo mi ser ¿Qué es lo que pasa después del sábado? ¿Qué es lo que pasa después del sábado? ¿Qué es lo que pasa después del sábado? ¡Bien domingo! ¡Bien domingo! Mi paso es que tal ese fin de semana Que el guayapo está en el puestadio Se sintió que pasó volando ¿no? Escribiré en mi piel Lo que llevo adentro Dejar mi voz Y mi ser Construyendo sueños Resulta tan extraño El tiempo No es normal Un domingo se va ¡Oh! En tratar de comprender Cómo no salir del papel De ser un hijo ejemplar Y seguir siendo un rockstar Es que no quiero Y no puedo saber No pretendo entender Yo quién soy Prometí en la eternidad Quedo con mi realidad Es casi la felicidad Quimera de esta dualidad Escribiré en mi piel Lo que llevo adentro Dejar mi voz Y mi ser Construyendo sueños Resulta tan extraño Resulta tan extraño El tiempo Es normal Un domingo Se va ¡Oh! Un viaje es esta vida Mis palabras me sirven de guía Si siento que me miento No puedo ver mi reflejo No entiendo la necesidad De tener que aceptar Cuando yo me siento solo Esta es mi nave Es mi tesoro Escribiré en mi piel Lo que llevo adentro Dejar mi voz Y mi ser Construyendo sueños Escribiré en mi piel Lo que llevo adentro Dejar mi voz Y mi ser Construyendo sueños